La Consellería de Sanidad ha detectado dos nuevos casos sospechosos de Monkey Pox, Viruela del Mono, uno de ellos en Valencia y otro en la provincia de Alicante, según ha informado en un comunicado. Además, se ha descartado el caso sospechoso de Valencia, del que informó Sanidad este martes. En estos momentos en la comunidad valenciana existen tres casos sospechosos pendientes de confirmación, uno por cada provincia. Actualmente en España existen unas 59 personas que ya están confirmadas con esta viruela no humana. En Castellón, un atleta de 22 años está a la espera de conocer los resultados que determinen si sufre Viruela del Mono. Una vez se confirme si el resultado es positivo o negativo, se activarán los protocolos en el club. Los expertos insisten en que su propagación no es tan fácil, ya que requiere de un contacto físico estrecho. Este virus es la variante de Viruela del Mono correspondiente con África Occidental, que es la variante más, permítame, menos maligna o más benigna, expresenlo como quieran, de las dos variantes conocidas de este virus. Aunque desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias no descartan la aparición de más casos. No sabemos si van a aparecer más casos, no sería para nada descartable. Estamos empezando a trabajar, hay personas con las que todavía nos han contactado, hay personas que pueden iniciar los síntomas en los próximos días, no podemos decir si va a haber o no más casos, pero no es descartable. El Ministerio de Sanidad y las distintas comunidades autónomas coordinarán un protocolo de actuación conjunto que también se distribuirá desde las consellerías. El resultado de ello, esta misma mañana, después de diversas reuniones, esta mañana ha habido una reunión del ERA, y les informo que va a ser esta autoridad de preparación, de respuesta ante emergencias sanitarias, la que va a poner a disposición de los Estados miembros la vacuna contra la viruela, en este caso la vacuna Invanex. España adquirirá dosis de la vacuna Innavex y el antiviral Tecovirimat para atajar el actual brote de viruela del mono, que se ha extendido ya por una veintena de países, en la cifra y plazos que establezca la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante emergencias sanitarias. La Autoridad Europea de Preparación y Respuesta